Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? La verdad que muy bien. Bueno, contábamos de las buenas sensaciones que te dejaron los entrenamientos por la mañana, pero tengo el dato ahora que es segundo en la clasificación. Sí, así es. En el entrenamiento estuvimos ahí cerca, y bueno, en clasificación, con la goma nueva, perdimos la pole por cometer un error, o sea, cometí un error yo en una curva, pero bueno, estamos segundo, que es muy bueno para nosotros. Creo que largamos segundo también el domingo, así que a intentar pelear la carrera mañana y a sumar al fuerte para el campeonato. Claro, claro, claro. Bueno, recordemos que Valentín va a estar corriendo el sábado desde las 15, el domingo al mediodía, sábado por DeporTV y el domingo TV Pública, esto para aquellos que quieran seguir la transmisión, estamos hablando de Valentín Jara, uno de los pilotos con mayor proyección, con mayor proyección sin duda que tiene nuestra provincia. Valen, ayer hacíamos la previa, contando un poco lo que ya es tu tercer año en el Pirialisi Sprint, que de alguna manera te otorga más allá de tu juventud una experiencia importante en la categoría, ¿no? ¿Cómo estás tomando este reinicio de certamen? ¿Qué significa para vos el poder estar ya tres años en el equipo? Cierta madurez, por supuesto, también, repito, más allá de tu juventud, pero siendo uno de los pilotos animadores de la categoría. Bueno, estábamos esperando con mucha ganancia la reunión del campeonato, estamos en este momento quinto en el campeonato, había tenido la posibilidad de descontarle a los punteros porque se quedaron atrás mío, así que, como decimos, estamos ya tres años con un equipo, con el 3G Sprint, se te aportan los cuatro, digamos, estando con un equipo porque trabaja en conjunto para cada carrera, te entendés muy bien con el equipo, así que es bueno por ese lado, tenemos buena nota también, y ellos trabajan excelente para darme el mejor auto posible. Seguro. Bueno, ¿cuál es la temperatura? Es la temperatura alta que tenemos también acá, bueno, en buena parte del país, pero acá te cuento, en Auquén, arriba de los 40 grados, ¿cómo estás ya en La Plata? Y acá, no te sabría decirlo ahora, si te digo, te siento, pero sí hace muchísimo calor, y eso también va a ser un factor fundamental para la mañana, vamos a tener que cuidar el auto en las primeras vueltas para no castigarlo mucho y dejar un poquito de resto para el final, así que esa va a ser la estrategia para mañana, tener en cuenta el calor, el viento, que hay un poco de viento también, y bueno, eso va a ser lo que vamos a intentar hacer para la carrera de mañana. Bueno, ¿y cómo estás físicamente, Valen? Porque pudimos ver que tomaste unos días de descanso, te vimos en la cordillera disfrutando un poco, pero también me imagino que le dedicaste un tiempo a la parte física, sabiendo que el inicio del año te iba a tener como protagonista. No, sí, todo diciembre, enero, me lo pasé entrenando, como decíamos, sí, vacaciones de seis días a la cordillera, a Villa Peboña, por unos amigos, y después en los físicos, me entrené durante casi todo el receso, así que está muy bien. Digamos que una fecha en enero iba a ser muy duro para el físico, por el calor, pero bueno, nos preparamos de la mejor manera posible, y acá estamos llegando cada final de mañana. Valen, es muy pronto para hablar de expectativas, no solo en la categoría, ¿no? Porque al ser tu tercer año, me imagino, y viendo también la progresión que has tenido en la categoría, lo bien que te ha ido, es muy pronto para empezar a pensar en un paso a Almobras, digamos, ¿cuáles son los escalones, digamos, sabiendo de este reinicio de temporada, que recién arranca el año, que hay una continuidad también con la categoría, pero, ¿qué estás pensando, o qué está pasando por tu cabeza? Y mira, ahora, en este momento, estoy enfocado en la metro, ya que, bueno, estamos con posibilidad en el campeonato, por ahora falta mucho, igual hay faltas más de fechas, pero bueno, me encantaría, la verdad, dar respeto al PC Maura, pero bueno, eso depende del presupuesto. Por supuesto. Hoy en día, yo me revisto el circuito, para que realmente se ha quedado en el presupuesto, así que estamos más enfocados en la, en la fórmula 3 metropolitana, que bueno, que con mucho esfuerzo estamos acá presentes, representando a Naukén, y bueno, por ahora, como te digo, nos tocaron en esto, y ojalá en la que viene podamos ver el salto. Dos últimas preguntas, por un lado, ¿cómo han sido los protocolos, no? Digamos, los habituales del año pasado, se han actualizado con algo, este, ¿cómo ha sido esa especie de burbuja, no? Que termina, que termina mostrando el automovilismo en la mayoría de sus categorías, con este reinicio. Bueno, nosotros llegamos, ayer, nos hicimos disopar, nos disoparon, nos habían, nos disoparon, bueno, obviamente negativo, y después, nosotros asiliamos un colectivo, un motocom, para quedarnos acá, y nada, no salir del autógrafo, para poder respetar bien las protocolos, que se pueda seguir corriendo, durante todo el año, y bueno, la verdad que, todos con barro de hijos, trabajando, intentando respetar la distancia, después, en la largada, capaz que van a ver, que va a haber solamente un colaborador, cuando normalmente hay dos, pero porque todos los dejan a uno solo, y así, más o menos, se va trabajando, para poder seguir corriendo, con esta pandemia. Bien, ya la última, porque recién dabas, dabas pie para, para la conversa, o al menos para la, la repregunta, en un año que ha sido muy complicado, la temporada 2020, pero que te ha permitido, terminarla, tener, este, buenos resultados, ¿cómo prevés lo presupuestario, para, para este 2021? ¿Ya ha habido charlas, este, de avance, se pudo avanzar con el equipo, con el que trabajas, el presupuesto, tener algún adelanto, de partidas, al menos para decir, podemos asegurar un primer semestre? Mirá, sí, o sea, está hablado, ya con el equipo, todo el presupuesto, con los sponsors también, obviamente seguimos en busca, de sponsors, para estar mejor, pues, pero sí, con el equipo, ya está todo hablado, ya, digamos, llegamos a un acuerdo, la idea es terminar el campeonato con ellos, como ellos también lo piensan, como yo, sería el campeonato final, ese es el objetivo de ambos, así que, nada, estamos preparándonos para eso, y ojalá que, al fin de 2021, llegamos con chances claras, de ser campeones. Agus, vamos a estar prendidos ya mañana, y también el domingo, para ver, cómo es el desarrollo, de este fin de semana, te dejamos un abrazo muy grande, y gracias por el contacto. Bueno, gracias a ustedes, por su nombre de la gente, y bueno, les mando un saludo a toda la gente de Neuquén, a ustedes, les agradezco por la nota, y bueno, esperamos que mañana sea un buen día. Abrazo, gracias, Valen, hasta cualquier momento. Hablamos con Valentín Jara, piloto de la Metropolitana, fórmula metropolitana, se encuentran en La Plata, reinicio de temporada, tres años, me aportaba el dato también, Diego, con el Pitalici Sprint, el equipo Pampiano, que de alguna manera, como decía recién Valen, le permite, ¿no?, tener estas idas y vueltas, que de alguna manera, fortifican al piloto, fortifican al equipo, el poder trabajar, tanto tiempo juntos, me parece que le hace, ¿no?, al resultado final, lo pensaba también, por lo que les contaba en la semana, de lo que había terminado contando la gente del Laborito, precisamente los laboritos, en relación a el tener que haber abandonado el proyecto Juan Cruz Benvenuti, todo lo que significó para ellos, ¿no?, desde la apuesta en aquel inicio de Juan Cruz, en el TC Pista, hasta esta culminación con un subcampeonato, y que lamentablemente, al menos decía él, se habían sentido dolidos, porque Juan Cruz no tuvo la posibilidad, o no quería darle una continuidad al proyecto, casi tentado por lo que significa pertenecer a un equipo oficial, son cuestiones que pasan, suceden, y muchas veces, las definiciones que toman los pilotos, o los equipos que trabajan con los pilotos, suelen ser determinantes para la concreción de objetivos. ¡Gracias!